En este viaje al autoconocimiento aprendí a autocuestionarme, que es lo mismo que salir de mi ego para convertirme en un observador de mí mismo, o sea mirarme desde afuera, porque si lo hago desde adentro, desde mi mente, desde mi yo, al cuestionarme me voy a dar las respuestas que yo mismo necesito para sentirme bien conmigo mismo y así justificarme en todo sentido. Entonces yo comencé a cuestionar mis estados de ánimo, que como todos he tenido épocas de optimista o de pesimista. ¿Qué diferencias sustanciales encontré? Yo diría que es sencillo, cuando soy pesimista me asaltan dudas ante todo. La incertidumbre me detiene ante cualquier avance personal, ya sea una relación, un trabajo, un proyecto de vida, etc. Miren, cuando soy optimista me lidera una energía que muchos llaman la fe, otros le llaman la esperanza y algunos la interpretan como confianza. Además, así es más divertido. Definitivamente los límites nos los imponemos nosotros mismos. Creemos que por haber nacido en cierto lugar o porque nuestra cultura es más conservadora que otra. Muchos otros también culpan el color de su piel por sus circunstancias actuales, pero en realidad nuestros límites son vencidos cuando esa fe, esa esperanza, el optimismo son más grandes que todos ellos juntos. Hallar y mantener la felicidad. Gozar de buena salud. Obtener una estabilidad económica y una seguridad razonable. Cultivar la salud mental. Crear y mantener buenas relaciones familiares, sociales y en pareja. Absolutamente todos nosotros los seres humanos trabajamos de una manera diferente para obtener estos puntos enumerados anteriormente. Pero debemos tener en cuenta que por razones que aún desconocemos todos, esos aspectos tienen una particularidad en común. Pueden cambiar en un segundo de vida y en ocasiones muy drásticamente. Una traición me genera tristeza. Una enfermedad limita, incapacita o termina mi existencia. Mi economía puede tambalear o caer en un segundo y por ende esa seguridad. Cualquiera de mis relaciones se puede ir al traste por prejuzgar o por criticar. Y no hablemos de cuando llega la muerte a casa. Y ante todos estos reveses, mi salud mental se va a ver afectada, definitivamente. Mi bienestar o mi inestabilidad penden de un hilo en el filo de la misma navaja. Realizando el viaje al autoconocimiento, he podido encontrar herramientas que me han permitido más que estar preparado, es estar consciente de que todas estas probabilidades son tan idénticas, hablando concretamente del positivismo y el negativismo. El estado de ánimo que quieras mencionar, la felicidad, la infelicidad, la ira, la rabia, la tranquilidad están en ti, no en nadie ni en nada. Un abrazo para todos.